A un hombre con venas musculosas. Doctor, el urgenciólogo no tiene que poner vías. Son los centrales. Una vez llegado a tratar de dos necesidades que no valen. Doctor, esta cosa, vamos a ver si se... Póngale la otra entonces. No, la va a tratar aquí. Vamos a ver, respire profundo. Santísima trinidad. Vean que usted no pega esa vía. Con esa tenotas. Ya la pegó. Ay, doctor. Ay, pero no es por la vena, que es una venota de que yo hice ejercicio durante mucho tiempo. Yo tenía six pack y todo. Uy, eso es mentira. Para que quede grabado nada más. También el video es solamente tiramienzo. Ya me llené de sangre contaminada, ¿no? De pudieras, o sea, que sabe que tenga alguna enfermedad, ¿verdad? Que mi pareja tenga otra pareja y que... Entonces está. ¿Qué onda? Y que le contamine mi vida. Gracias. Gracias. Gracias.